Tres Gruperos con su nuevo horario, mi raza, a la una de la tarde. Así es, te sorprenderás con los mejores grupos, como por ejemplo, Comando Cierreño. Y recuerde que en la mediodía nosotros somos Tres Gruperos. ¿Sabes lo que es una orilla? ¡60 minutillos de programa! Tres Gruperos, música y alegría al mediodía. Tres Gruperos por Canal 3, Televisa, Mexicali. Y nosotros somos... ¡Tres Gruperos! Tres Gruperos, tres Gruperos, tres Gruperos, tres Gruperos.